Y hablamos ahora del segmento de turismo de congresos. 180.000 turistas llegaron a Baleares el año pasado para participar en algún congreso. Estos aportaron más de 230 millones de euros según datos ofrecidos por Inestour. La Consellería de Turismo fomentará este tipo de actividad para romper con la estacionalidad del sector. Una de las estrategias de la Consellería de Turismo es atraer la celebración de congresos a las Illes Baleares. Frances Buils destacó la importancia de un ámbito que está en alza, que aporta grandes beneficios y facilitará la desestacionalización del sector. Un turismo que a la seva despesa supera 4 veces el turismo de salud y platja normal, que se sitúa per damunt de 350 euros al día turista en un estado de mitja de 4,6 días. En definitiva, un turismo que aporta de sorte de 200 milions d'euros nets del que es despesa d'inserir els Baleares. Un turismo que creiem que hem d'incentivar perquè, bàsicament, a més, de ser un turismo de calidad desestacionalitza perquè les puntes d'aquest turismo es situen en els mesos d'abril, maig, juny, setembre, octubre, novembre i, per tant, clarament desestacionalitzat. Buils anunció que en 15 días se colocará la primera piedra del Palacio de Congresos de Palma y que próximamente se va a inaugurar el de Ibiza, ambas infraestructuras claves para el sector. Los principales mercados emisores de convenciones son Alemania, Reino Unido y el resto de España. Baleares, según Buils, ofrece una gran cantidad de servicios frente a otras comunidades que encabezan la lista, como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Cataluña. Baleares ofereix el seu gran atractiu, la seva gran capacidad d'organització, la seva gran capacidad de tenir convidats i tenir-los en perfectes condicions i, per favor, cultura, gastronomia, paisatge, territori, tramuntana, la mà, turisme nàutic, turisme de golf, 28 camps de golf de Mallorca, turisme rural, ofereix un ventall de possibilitats, no hi ha millor terra que el món, que si es Baleares per venir a passar, un congrés o unes vacances. Per tant, oferim lo millor que tenim. Según el estudio de Inestour, los hoteles que albergan congresos esperan que este tipo de turismo crezca entre un 3 y un 5%. La satisfacción de los clientes de Baleares se sitúa alrededor del 8, en una escala de 1 a 10 puntos.